Tú estás jugando conmigo, sin saber lo que es morir lento Me amenazas hoy que se aguante, que ante mí nunca podrán Se desesperan, ven que subo y se desesperan Esperan mi muerte con ansia y a distancia los veo venir Sin saber que ellos van a morir De lejos nos ve el corrupto, el que no tolera disgustos y por su gusto Cusanos que antemano morirán por el hispano que más canta Y a la envidia patra canta, votando por su garganta Rimas fulminantes, oye en el mejor cantante En el triunfo no hay vacantes, no sigan cicatrizantes Porque cuando yo cante, no usaré heridas Así que tome medidas, porque el homicidio predice Que el que su guarida pise a mí sea negativo Sentiré el poder nocivo, y si por tu motivo Tú amagas, en una semana te mueres, tú te mueres Tu envidia es lo que hace que te fijes de mí Tu deseo es verme hundido en la tierra Ven, canta de mí Este hombre le da una verdadera guerra Cheguera temporera, consola la pentolera De rimas que se aproximan junto a toxinas La revolución de morfina, ver mi distrito Ha descrito que en este circuito Ve a donde salgan de mi vida Si es cuestión de sabiduría Va a atropellar hasta la CIA La almería es su pentilería Creando una avería, vi con la braduría Sacaré mis utensilios, no cao en el auxilio Y brindo palabras al domicilio Tu envidia es lo que hace que te fijes de mí Tu deseo es verme hundido en la tierra Ven, canta de mí Este hombre le da una verdadera guerra Tu envidia es lo que hace que te fijes de mí Tu deseo es verme hundido en la tierra Ven, canta de mí Este hombre le da una verdadera guerra